Según sean las escuelas teóricas, van a ser los distintos conceptos y definiciones que vamos a tener. Ustedes en la página 19 de su libro, estamos ahorita todavía dentro de la primera unidad. A partir de la página 19 comenzamos a analizar la cuestión de la ciencia, algunos puntos de vista, la composición del concepto. Entonces aquí vamos a analizar algunos conceptos, principalmente de Mario, primero de Carlos Bunge, tenemos cuestiones de filosofía y tenemos también algunas de Mario Aguilar y Morgan Sanabria, que son los que nos analizamos en el libro. Entonces aquí estoy complementando un poco lo que ustedes tienen ahí en el libro. Entonces no esperen encontrar exactamente lo mismo, pero sí está totalmente relacionado. Entonces para ir analizando esto. Entonces tenemos que la ciencia es, según para Mario Bunge, es esa serie de conocimientos acumulados que va generando el humano de una manera racional, que está organizada, que por eso es sistemática. La ciencia se puede contrastar, ya en este caso es la cuestión verificable, ya. Entonces verificar quiere decir que tiene evidencia de lo que dice, ya. Entonces en base a eso es fiable. Entonces es uno de los conceptos que desarrolló el recién desaparecido Mario Bunge, él era un matemático y también una persona muy, muy, muy formada, argentino, ya. Toda su carrera la hace en Norteamérica, ya es un científico muy respetado, ya. Entonces tenemos esa. Mientras tanto que desde la filosofía llegan casi a puntos de encuentro. Desde la filosofía tenemos toda la, esa cuestión de ideas que están organizadas, ya, que se verifican, por lo tanto llegan a ciertas situaciones de certeza, ya. Entonces, pues bueno, son partes de los conceptos que se manejan desde la filosofía de la ciencia. Hay varios, según ustedes pueden seguir contrastando y van a encontrar también en el libro y en otros libros. Entonces, en base a esto, Mario Aguilar propone que es ese conjunto de conocimientos que se obtienen, ya, después de analizar cierta problemática existente, palpable en la sociedad, ya, que se organizan, ya, todo está estructurado y mediante ese análisis, ese estudio que se realiza, siguiendo un método, ¿a qué me estoy refiriendo con el método, jóvenes? A ver, a la manera en cómo se va a obtener, a la forma en que se va a obtener, ¿cómo se llama ese método? Método científico. Exactamente, que no es un método tan nuevo, ya, vamos a analizar un poco de dónde surge, cómo surge, ya. Entonces, la pregunta es, ¿cómo surge la ciencia? ¿De dónde surge? ¿Del método? Ese es un camino, de las observaciones, de la experiencia. ¿Y qué se observa? ¿Qué experiencias? ¿Y va a ser la última? Así que, órale, te me bajas. ¿Pero fenómenos no? ¿Empírico no? Los fenómenos, sí, parte del conocimiento empírico. ¿Pero qué es lo que se observa? Sí, eso es parte de. Le cambia y les toma el video, Chameco. No lo suma aquí por la ley Olivia, ¿me entiendes? Prueba y error, prueba y error. Ya, de una teoría, de los principales teóricos, pero parte de la realidad. Para hacer ciencia, jóvenes, no pensemos siempre en laboratorios, no pensemos siempre en esos grandes laboratorios que están en universidades fuera del país, ya, específicamente, por ejemplo, la NASA, Cambridge, Princeton, europeas, ya, no, pensemos también que se produce de nuestra realidad cotidiana, ya. Entonces, de esas preguntas, de cuestionar esa, en el caso de nosotros, de cuestionar esa realidad, dependiendo del punto de vista, dependiendo de la concepción que se tenga, ya, pero haciendo preguntas porque no vamos a partir de lo que no se conoce, se parte del entorno, ya. Entonces, y de comprender ese entorno, de buscar esa problemática que hay para hacer ciencia, ya. Entonces, todo esto tiene un recorrido histórico, ya, no surge de la nada, ese conocimiento que hoy tenemos y que hoy queremos comprender, no surge de hoy, especialmente si les pregunto a ustedes, ¿de dónde surge la ciencia del derecho? El derecho que ustedes están estudiando. ¿Se han preguntado? Listo, la ropa, sacar, limpiarse, la yo me quiero saber una de su ropa. ¿En qué país surgió? ¿En qué lugar surgió? En Roma. Así es, su carro de entrada para mí. En Roma. Exactamente. Ya, en esa, en la Roma clásica. Entonces, vamos a ir analizando. Y se han preguntado, ¿cómo llegó la ciencia del derecho occidental que ustedes estudian? Acá. No, un mundo de utilería. No, si era mucho dinero en utilería, que ni era de, se la secuestré. ¿Cómo llegó a América? Entonces, cuando llega él a... Con medios escritos. Ajá. Que no había nadie, pues que no había nadie. ¿Quiénes los trajeron? Ay, qué locos se me acabó el tiempo. ¿Los españoles? Exactamente. Viene conjuntamente con él. Usted tiene una carga totalmente dogmática. Muchos videos también en TikTok y me di cuenta que hiciste muchos videos donde morros practican. Entonces, eso es fundamental. Ahí cuando, si es que vamos a llevar el curso de historia con ustedes, vemos una unidad del derecho, del derecho castellano, ya, como llega acá. Bueno. Pero regresemos a esto. ¿De dónde surge? Ustedes me dijeron Roma está muy bien. Pero antes de Roma existió Grecia. ¿Ya? Y en esa Grecia clásica estaban los grandes pensadores, esos grandes filósofos, que a la vez eran matemáticos y que comenzaron a cuestionar ese punto de vista mágico religioso. Mágico, mítico, porque no era tan religioso, porque Grecia era, es muy, fue muy abierta, ya, en donde, con una mitología muy fuerte, ya, en donde había actuar de humanos con dioses y semidioses, ¿no? Entonces, hay que leer un poco de filosofía, de filosofía, ya, entonces tenemos a esos grandes filósofos. Entonces, ellos tuvieron muchos avances entre la matemática, la lógica y la filosofía, ya, entonces que sentaron la base del conocimiento clásico. Ese conocimiento clásico que cuando Grecia entra en una decadencia y es conquistada por el imperio romano, Roma conquista a Grecia de una manera militar, pero Grecia conquistó a Roma de una manera cultural, porque muchas de las bases del conocimiento romano son griegos, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las cuestiones, muchas, muchas, escritos, conceptos, tienen raíces griegas, ¿ya? Y es por eso. Bueno, entonces, continuamos. Ese conocimiento que fue muy fuerte en la Roma clásica, hay toda una descomposición de ese gran imperio romano y se llega, o sea, o sea, ese es parte del conocimiento griego, ¿ya? Pero luego de ese gran conocimiento de desarrollo de la ciencia, tanto también en Roma, pasa con Constantino, cuando Constantino autoriza la religión cristiana dentro del imperio romano, entonces, está la cuestión de la descomposición y el cristianismo pasó a tener mucha fuerza dentro de Roma. Entonces, ese conocimiento clásico que se tuvo en la época republicana de Roma, entra en una franca descomposición. Y entonces, en esa cuestión de la descomposición adquiere mucho apogeo el cristianismo y el punto de vista providencialista. Entonces, imaginémonos a esos, a todos esos conocedores, ya que el conocimiento pasó a estar enclaustrado, a estar dentro de los monasterios. Entonces, el punto de vista que más se aceptaba y no se cuestionaba era el punto de vista dogmático, ¿ya? Entonces, pues para la persona que quería formarse tenía que entrar a un monasterio, ¿ya? Y de ahí, pues bueno, no podía salir. Y si la persona comenzaba a cuestionar ese dogma, ¿qué creen ustedes que sucedía con la persona que realizaba, que preguntaba, que estaba en contra de las cosas? Los mataban. Los ejecutaban. ¿De qué manera? A ver si se recuerdan. La orca. Decapitados. La orca, ya, ¿de qué otra cosa? Decapitados estaban diciendo también. La hoguera. La hoguera. La piedra. Algunos también. La dama de hierro. Etcétera, etcétera. Y había un tribunal autorizado para eso. ¿Cómo se llamaba ese tribunal? Y fue legal. La santa inquisición. Habían jueces de la santa inquisición. Incluso en América hubieron algunos casos de inquisición. Entonces, ¿quién se atrevía a hacer esos señalamientos? Ya, a estar en contra de. Pero hubieron varios que lo hicieron. Y que tuvieron que desdecirse si era que querían sobrevivir. Y si no, pues bueno, eran ejecutados. Entonces, tenemos también con las cuestiones de, en asuntos con mujeres, muchas fueron acusadas de brujería. Pero no necesariamente eran cuestiones de brujería, sino que eran mujeres que sabían, que conocían los poderes curativos de las plantas medicinales. Y que con eso curaban a la gente, ¿no? Eran mujeres sabias ahí. Y entonces, ¿qué era lo más? ¿A qué se le atribuían de que se sanaba la gente? Pues bueno, se le atribuían a poderes sobrenaturales. Entonces, era más fácil acusarlas de hechicería, ¿no? Entonces, algunas fueron ejecutadas. Entonces, pues así hubieron muchas situaciones. Pero al final de la Edad Media, comienza a descomponerse ese periodo. Entonces, comienzan a circular, principalmente con los mercaderes y con el desarrollo de la navegación, comienza a circular el conocimiento, ¿ya? Entonces, inventos chinos como la pólvora, la brújula y la imprenta. Bueno, la imprenta no es invento chino, pero se desarrolla en este periodo. Entonces, comienza a circular ya un poco más el conocimiento, ¿ya? Entonces, la mayoría de los conocedores, de los científicos de la Edad Media, pues eran monjes, ¿ya? Que traducían los antiguos escritos de romanos o griegos, ¿ya? Filosóficos también. Entonces, estaban dentro de las órdenes religiosas, ¿ya? Ni en el caso de mujeres que tuvieran acceso a entrar a un convento, en este caso las órdenes femeninas, pues bueno, quedaban enclaustradas. Entonces, muchos de ellos, como Copérnico, Galileo, fueron monjes. Y que fueron en contra de lo que estaba establecido socialmente en este momento. Entonces, y que dieron un gran empuje al desarrollo del famoso método científico o el método experimental. Y sentaron las bases de la ciencia moderna, ¿ya? Entonces, vamos a ver. En el Renacimiento era contraponerse, ¿ya? Esa es la etapa del empuje. Era contraponerse al pensamiento dogmático de la Edad Media. Era contradecir y negar mediante la experimentación. Por eso es importante el método experimental, que es la base de la cuestión del método científico, ¿no? Entonces, contradecir la cuestión religiosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes saben por qué les dicen galenos a los médicos, ¿ya? ¿Quién fue galeno y qué era lo que hacía? Galeno era un naturalista que durante la etapa del Renacimiento comenzó a experimentar con animales, ¿ya? Muertos, a abrir animales muertos y a decir, pues bueno, de esta posiblemente, cuando comenzó a abrir animales, posiblemente así es el cuerpo humano. Al contrario de Galileo, no de Galileo, sino de Leonardo, en este caso estoy hablando de Leonardo da Vinci, que al contrario de Galeno, entonces comenzó a abrir cuerpos, ¿ya? Entonces, y dentro de sus anotaciones hay diversas formas de hacer autopsias y de hacer descripciones del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, esta es la cuestión experimental, esa es la base de la cuestión del experimental para ir sustituyendo la cuestión del naturalismo, ¿ya? De estar casi más la cuestión de providencialista, ¿ya? Es la negación de la etapa anterior. Entonces, estos científicos fueron bastante importantes porque estaban dando un empuje al conocimiento científico, el método experimental, no la cuestión práctica. Entonces, el humano comienza a dominar más la naturaleza y parte de ese conocimiento trae como consecuencia un acontecimiento fundamental que se registró para el mundo el 12 de octubre de 1492. A ver qué sucedió ahí. ¿Cuál fue la fecha? ¿Se recuerda? De Colón, el famoso, el mal llamado descubrimiento de América. Entonces, veamos por qué. Porque en el siglo XVI, cuando Colón hace sus viajes hacia América, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, se comprueban diversas teorías que había dado empuje Nicolás Copérnico con la cuestión de los movimientos y los anillos de los astros, ¿ya? Y que Galileo, con un invento fundamental, retoma el conocimiento de Copérnico. ¿Se recuerdan de eso? ¿Qué era lo que aseguraban ellos? ¿Cuál era la teoría en la Edad Media sobre la concepción de la Tierra? ¿Que era plana? Era... Sí. Era redonda. No era redonda. No, que era plana. ¿Era plana? Era redonda. Y que, a ver, ¿cómo la concebían? Que estaba sobre... El centro de la Tierra. Como elefante y tortugas. Ajá. Es que nos causa risa, de verdad. Pero esa era la concepción que había. Y de que esa tortuga estaba sobre la nada. Entonces, vemos de que con el descubrimiento de América se completa ese mapamundi. Y se completa y se comprueba totalmente que la Tierra es redonda. ¿Ya? Entonces, inventos como la brújula, la carabela, el telescopio, fueron fundamentales para realización de estos viajes. Es decir, comprobar la teoría de la redondez de la Tierra. Producto de los conocimientos que venían acumulados. Entonces, estamos hablando de los conocimientos científicos. Porque esa cuestión no solamente fue económica, sino que también fue científica, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, estamos hablando de esos avances que ha tenido la ciencia, ¿ya? Que nos llega hasta la actualidad. Entonces, está la cuestión de Copérnico, la cuestión de los movimientos de la Tierra. De la Tierra no es el centro del universo, ¿ya? Pepe, la cuestión de los movimientos de todos los planetas y no solo la Tierra. La cuestión de Galileo. ¿Dice, para una pregunta? Dígame. Antes del Renacimiento, ¿quiere decir que la ciencia y el método científico todavía no estaba establecido entonces? Entonces, fíjese que sí había cierto conocimiento que se mantuvo. Lo que sucede es que con la llegada del cristianismo, todo se comenzó a interpretar desde el punto de vista providencialista. Entonces, el conocimiento clásico griego y romano pasó a ser sustituido por el pensamiento mágico-religioso. Y que en el Renacimiento es la negación de la etapa anterior y el empuje y sentar las bases del conocimiento científico que conocemos en la actualidad. Y que se refuerza ya en el siglo XVIII con el siglo de las luces, con la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la famosa Revolución Industrial, que es la época de los grandes inventos. Entonces, el dominio del hombre sobre la naturaleza basado en este conocimiento. O sea, a lo que quiero llegar es de que tuvo que pasar una gran etapa de ir acumulando toda esa experiencia para que lo que tenemos hoy en día, la consecuencia de lo que tenemos hoy en día, es parte de toda esa construcción que se dio en esos siglos pasados. No sé si respondí a su pregunta. Sí, licenciada, gracias. Bueno, continuamos entonces. Tenemos a estos señores de los que estábamos hablando. Y en la cuestión, en la etapa moderna, tenemos a René Descartes con la cuestión del racionalismo. Ya, ir en contra de lo anterior, muy de la mano con la filosofía. Ya, y entonces con su obra, el discurso del método, le da más empuje a la ciencia. Ya, entonces vemos que toda esa etapa teórica está basada mucho en las propuestas de René Descartes. Ya, entonces hay bastante base. Licenciada, una pregunta. ¿El racionalismo fue una escuela del derecho natural o me equivoco? Sí, sí. Tiene mucho que ver con el derecho natural. Por eso es importante. De los derechos inalienables que posee el ser humano. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Una consulta? A ver. Dice, sienta las bases del método experimental y contradice la filosofía aristotélica. ¿A qué se refiere con la filosofía aristotélica? ¿En qué se basa? Que se va en contra de... Porque Aristóteles fue uno de los filósofos más utilizados durante la época de la Edad Media. Entonces, acá se va más en la cuestión del hombre capaz de decidir, el humano capaz de decidir sobre sí mismo. Ya, y de que no hay influencias divinas, ya, sino que puede actuar independiente de las concepciones religiosas. Del mal uso que se utilizó de Aristóteles durante la Edad Media. Tenemos acá a René Descartes. Entonces, llegamos a la cuestión de... Ya con el devenir de... Ya entramos al siglo XX. Y a las clasificaciones de las ciencias, ¿no? Ya las ciencias fácticas, ya, que se subdividen en ciencias naturales y en ciencias sociales, ya. Porque estas ciencias analizan el humano y su relación con respecto, por ejemplo, al medio ambiente, ya, toda la cuestión de la naturaleza. Y en el caso de las ciencias sociales, con su relación, las relaciones que tienen con los otros humanos desde distintos puntos de vista, con los procesos, etcétera, etcétera, ya. Mientras que las ciencias formales, como la física y la matemática, pues, bueno, en estas son los resultados son infalibles. Son... Deben de ser exactos, ya. Entonces, ahí sí no hay... No hay punto de equivocaciones con los resultados, ¿ya? Entonces, más o menos esta es la manera de que se clasifican las ciencias. Entonces, las formales, como les decían, las ideas, la lógica, la matemática, las fácticas, ya tenemos a las ciencias sociales y las ciencias naturales. Ahí entra la física y la biología. La ración... Las cuestiones del razonamiento son parte... Forman parte importante de las ciencias. Y las ciencias se pretende, bueno, en el caso de la matemática y de la lógica, son resultados bastante infalibles. Mientras tanto, que en las ciencias sociales tiene mucho que ver la subjetividad del investigador. Debido a que interviene en la manera en que se interpreta su punto de vista, ¿ya? Entonces, lo que debe tratarse dentro de esta situación es de que prevalezca la ética, ¿ya? Ahí entran cuestiones de la axiología, que forma parte importante del derecho, por la situación de... Muchas veces caemos en subjetividades. Entonces, hay que recurrir como a la ética con el propósito de no... En el caso de las ciencias sociales, de no encaminar los resultados hacia donde queremos. Sino que es respetar esos resultados, ¿ya? Tratar de mantenerlos. Entonces, eso es lo fundamental y es donde entra mucho la cuestión de la ética, ¿ya? Entonces, tenemos algunas diferencias que hay entre estas ciencias, ¿ya? Entonces, entes ideales y abstractos, ¿ya? Entonces, mientras una trata de hechos, la otra... Ahí están como las cuestiones de las leyes que están independientemente de nosotros, ¿ya? Por ejemplo, la gravedad... Los estudios que se hacen con respecto a los fenómenos de la naturaleza, ¿ya? O cuestiones atmosféricas que están independientemente de nosotros y que son analizados desde las ciencias formales, ¿no? Algunas. Entonces, las cuestiones no hay... No permite lo que les decía, ¿no? Los resultados que no sean inexactos, sino que son totalmente exactos, ¿ya? Entonces, en el caso de las ciencias fácticas, que es donde entran las ciencias sociales, analiza procesos, ¿ya? Esos procesos son... Se dan a mediano, a corto y a mediano plazo y a largo plazo. Y muchas veces, como son procesos, los resultados no son evidentes, o sea, no son claros totalmente, sino que nosotros vemos una parte de, ¿ya? Entonces, esa es una parte de sus características y las inferencias. Y entonces, la utilización de la metodología científica, eso es independientemente del tipo de ciencias que se mantenga, ¿ya? Entonces, esas son partes de las diferencias que hay entre estas. Y las características de la ciencia es de que, pues, bueno, trata de analizar los hechos tal y como son, ¿ya? Como les decía, no se pueden alterar en el camino. O sea, no se deben alterar. No podemos encaminarlos. Entonces, el conocimiento se transmite, ¿ya? Entonces, y ese conocimiento se construye. Es decir, el conocimiento no es estático. Todos los días hay personas interesadas en determinadas situaciones. Y entonces, hay investigaciones que se hacen tratando de responder a otras aseveraciones que no son totalmente científicas. O es decir, lo que antes era, hoy ya no es, ¿ya? Por ejemplo, ahorita hay un debate bastante fuerte, si ustedes se dan cuenta, entre la cuestión de la tendencia de la vacunación o no la vacunación. Y que nos, hay varias situaciones que están aseverando que las, de que van a alterar el sistema del humano, ¿ya? Que la cuestión es, o sea, tantas cosas que no son totalmente científicas. Y que muchos especialistas están respondiendo, ¿ya? Con evidencia. Entonces, por eso digo que la ciencia está en construcción. Aporta puntos de análisis, ¿ya? Aporta respuestas a las preguntas, ¿ya? Y la utilización de la metodología. Eso es fundamental. En este caso es el método científico, ¿ya? Entonces, que va a ser el camino para la realización de esos nuevos descubrimientos, ¿ya? Entonces, eso es otra de las características que tiene. Y entonces, si les pregunto a ustedes ya con base en el conocimiento que tiene, ¿qué relación tiene esto con esto? ¿Existe o no existe relación? ¿Existe o no existe relación? ¿Nos escucho? ¿Qué relación hay entre cada una de las imágenes? Regira una. Las ciencias sociales. Veo como que están explotando aparte de algún lugar. Ajá. ¿Explotando de qué manera? Sí, tiene que ver la ciencia social con esta otra ciencia. ¿Están explotando los recursos naturales? Ajá. Si nos vamos al derecho, ¿hay legislación con respecto a esto en Guatemala? Sí, derecho ambiental. Ajá. ¿Y qué más? Pues, se ve afectada en cierta parte de la naturaleza, como las comunidades donde se están explotando los bienes. Ajá. Muy bien. ¿Está el derecho a las áreas reservas? Sí. Y esta, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, última, bueno, como del año 2007, 2006, se hicieron diversas concesiones de explotación minera en el país. Entonces, ¿qué es lo que más se busca en estos espacios? ¿Qué tipo de metales andan buscando? Bueno. Plata, otro, y jade. Jade en el oriente, tiene mucha razón. Níquel. Níquel también, en el área de Estor. Cobre. Cobre en algunos espacios. ¿Y cómo están las comunidades ahorita? Malísimas. Malísimas. Con sus ambientes totalmente contaminados. Si vemos desde distintos puntos de vista, en la salud, ¿será que hay efectos? Totalmente, por las aguas residuales. Sí, hay. En las aguas, en la cuestión de... El aire. El ambiente. El terreno. La tierra. Ha aumentado, por ejemplo, en Ixihuán. Aumentaron los casos de abortos espontáneos, la eucemia, cáncer de matriz en las mujeres y, aparte, envenenamiento de los ríos. Dentro de una silla se retiró la minera, ¿no? Esas son algunas cosas. No sé si ustedes se han dado cuenta que en los lugares en donde hay más conflictividad es donde más se han decretado estados de sitio. Eso es una. Y, aparte, ¿cuánto percibe el Estado de Guatemala de ganancia con respecto a...? El 1%. Casi nada. El 99% va para la minera, que en este caso son estadounidenses y canadienses, y el 1% que queda como ganancia, por así decirle, al gobierno de Guatemala. Y si cumplen algunas situaciones, entonces, pues, se tiene que devolver parte de ese 1%. Entonces, veamos lo ilógico de esto. Muy bien. Entonces, vemos que hay relación con las cuestiones con diversas ciencias, no solo desde un punto de vista, ¿ya? Entonces, esto es parte de un proceso, ¿ya? Entonces, para ver un pequeño ejemplo. Entonces, el conocimiento científico, las características es de que utiliza un lenguaje académico preciso, se pueden comunicar los datos, se pueden contrastar, ¿ya? Mediante las evidencias que se aporten, por eso es ciencia. Utiliza una metodología. Y tenemos que es sistemática, se mantiene, se debe de hacer, se tiene que mantener. Se pueden ver cuestiones legales, naturales, etcétera, lo que vimos anteriormente. Aporta explicaciones de las problemáticas que se mantienen. Entonces, siempre va a responder preguntas, ¿ya? Entonces, me decía un filósofo hace un tiempo y le preguntó, mire, ¿y para qué sirve la filosofía? Y me decía, para aprender a pensarme. Y me di, y otra cosa así, así simple. A la filosofía no le interesan las respuestas. Le interesa siempre la pregunta. Desde la filosofía. Desde la cuestión, que es la parte de la ciencia. Entonces, desde la ciencia, siempre hay que mantener la pregunta abierta, pero también es importante ver las respuestas que aporta, ¿ya? Que muchas veces se dan dentro de las conclusiones. Y en base a lo que, a los resultados que arroje una investigación, las cartas, ¿ya? Eso no es así. En base a los resultados que se obtengan de las investigaciones, se pueden hacer algunas inferencias de cómo se presentan los posibles escenarios, ¿ya? Dentro de la rama de la ciencia en la que se está investigando, ¿ya? Entonces, no es cuestión de predecir el futuro por medio de las cartas del tarot. Nada que ver, ¿ya? Sino que es por medio de eso. Entonces, se puede decir, ah, esto y esto puede suceder. La situación es esta y esta, ¿ya? Entonces, si no tenemos ahí el escenario de Guatemala hoy en día, ¿ya? Pues hay diversas situaciones que pueden ustedes observar desde el punto de vista legal, ¿ya? Si ustedes miran el Congreso, las distintas de la Corte, la cuestión de la FECI, qué está sucediendo en el país, es bastante interesante lo que está pasando. Entonces, tenemos todo ese conocimiento que se acumuló durante esos siglos, arrojó la metodología científica, el método científico. A ver, ¿cuáles son los pasos del método científico? Si se recuerdan cuando veíamos eso, cuando lo estudiaron en la secundaria. A ver. Observación. ¿Qué más? Hipótesis. Hipótesis, experimentación, análisis, conclusión. Ajá, y conclusiones. Entonces, hay, están diversos pasos. Todos esos pasos están organizados de manera sistemática. Entonces, el método es ese camino. Ofrece ese camino, eso lo vamos a ver. Ya es parte de la cuestión del método científico. Es ese camino para que se sigue, que el investigador debe seguir para obtener esos conocimientos nuevos. Esa parte de la curiosidad o de las necesidades que se mantienen, que el ser humano siempre mantiene. Entonces, tenemos de que se aplica una metodología. Esta metodología. Esta metodología se aplica a las distintas ciencias. Va a depender de la ciencia específica, los pasos que va a seguir. Pero generalmente se siguen las etapas del método científico, desde la observación, la hipótesis, la cuestión de la experimentación, toda la cuestión teórica, los resultados y las conclusiones. Pero es necesario también difundir ese conocimiento que se está generando por parte del investigador. Porque de nada sirve tener un conocimiento que no pueda aportar soluciones. Esa es la finalidad de la ciencia, aportar soluciones a los problemas existentes. Entonces, si no veamos por qué tan aceleradamente se desarrollaron las distintas vacunas a nivel internacional. Y si vemos para hacerle frente a esta pandemia, pero si vemos desde el punto de vista socioeconómico, cuál va a ser, cuál es el escenario que le espera Guatemala. ¿Cómo lo ven ustedes? Por ejemplo. ¿Cómo es la pregunta, Lee? ¿Cuál es el escenario que ustedes ven a Guatemala con respecto a la posible solución que se está planteando con la vacunación? Aquí a Guatemala va a costar que llegue la vacuna por los recursos económicos que tenemos. No creo que sea viable económicamente, ya que va a haber un nivel de endeudamiento mayor al que ya se tiene. Estamos hablando de que ya vienen 800 mil vacunas, pero esas 800 mil son dosis. Entonces, pues estamos hablando de que la mitad sería afectiva. Ojo, 800 mil para 17 millones de guatemaltecos. No se está cubriendo ni el 1%. Sí, exacto, Lee. De las vacunas, ¿legarían solo las personas de alto nivel socioeconómico? En algunas situaciones. Entonces, pero si vemos que de la mano con la corrupción imperante que hay en el país, con todo el endeudamiento que se dio el año pasado. Entonces, ¿a qué es lo que yo quiero llegar? ¿Y por qué pongo este ejemplo? Pues bueno, a de que está la solución. Existe la solución para otras personas, pero no para todos. Entonces, desde el punto de vista de la medicina, se buscó esa solución. Entonces, está ahí. La situación es la limitación económica de nuestros países tercermundistas. Entonces, hay tipos de ciencia. Entonces, está la pura y la aplicada con respecto a los fines que persiguen. Ya, a entender mejor, a solucionar problemas, ya, diversas cuestiones, diversas ciencias están aportando soluciones, como por el ejemplo que veíamos ahora. Hay algunos que se dan en laboratorio, otros que son, están en la, pues también en la, desarrollados por los científicos. No necesariamente en un laboratorio, ya. Entonces, si vemos esto, ¿qué se les viene a la cabeza? Pruebas. Muestras. Muestras. Vamos, vamos a, me siento mal. ¿Qué es lo primero que hago? Exámenes. Exámenes. Eso deberíamos de hacer. Pero, ¿qué es lo que en realidad hacemos? Compramos medicina. Nos automedicamos. Medicamos. Ahí estamos. Ya. Entonces, nos automedicamos. Y cuando realmente ya no se puede, entonces ya vamos al médico. Entonces, hay distintos factores que condicionan esto. Entonces, hay ciencias que está la medicina. Vamos al médico y el médico ordena estos exámenes. Entonces, ¿qué ciencia se encarga de analizar esas muestras? ¿Y biológicas? ¿Y biología? Exactamente. La biología. ¿Ya? Porque estos se van al laboratorio y allá los analizan los laboratoristas, ¿no? Entonces, pues bueno. Y también, no solamente se da en la cuestión de la biología, de la mano con la medicina, buscando la solución a una enfermedad, a una dolencia que nosotros tengamos. También se da desde el punto de vista de la agronomía. Entonces, toda la cuestión desde la salud. Entonces, estas son ciencias aplicadas, específicas. Están las ciencias naturales, parte de las ciencias fácticas, conjuntamente con las sociales. Entonces, estas tienen que ver con el mundo natural y la manera en que el humano se inserta y de que el humano domina, trata de dominar a la naturaleza, cuáles son los impactos que tiene. Entonces, con la cuestión de los recursos. Entonces, esta se subdivide, hay diversas ciencias naturales, ¿ya? Todas las disciplinas de las ciencias naturales, distintas. Entonces, pues, esto lo vamos a ver el día de, el próximo día de clases. Las presentaciones, yo lo dejaría acá. No sé si tienen alguna duda. ¿Ya? No, licenciada. ¿No? Bueno. Entonces, lo dejaría acá y nos vemos el día viernes. El mismo enlace, ¿oyeron, jóvenes? Y ya les voy a compartir la primera presentación en PDF para que ustedes, ahí les voy a informar cuando ya esté. Yo creo que mañana se la subo para que comiencen a analizar. Espero que ya estén leyendo porque vamos a trabajar. Ahorita estamos en la, ¿cómo se llama? En la primera, con esto estaríamos en la primera unidad. Esto forma parte de la primera unidad. ¿Ya? Licenciada, ¿esta presentación la va a compartir en el grupo de Facebook? Sí. Pero ahorita les voy a compartir la primera que tengo. Cuando termine esta, ya les comparto la, ya esto. ¿Sí? Cuando termine la clase, ya. Gracias, licenciada. Bueno, la orden. Gracias, licenciada. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.